Bueno, pues buenas tardes y gracias por venir a todos. En principio, pues, más o menos os han dicho mi trayectoria profesional. Un resumo aquí, aquí están mis datos, para que los veáis. Una página web que está en creación, fxmail.com. Fx viene de Foreign Exchange y Mail de Melchor. Teléfono y el blog que yo actualmente publico diariamente en la Gaceta, que corresponde al grupo InterEconomía, es un blog especializado en divisas y que es diario, todos los días se publica ahí. Bueno, ahí está mi trayectoria. Yo soy trader de divisas, fundamentalmente. He sido jefe de mesa de Barclays Bank, Madrid, de divisas, lógicamente. También de Banco Santander en Nueva York. Property trader de Banco Santander en Madrid, cuando volví de Nueva York. Y responsable de la mesa de trading de divisas del Banco Santander en Madrid. Actualmente, lo que os he comentado, tengo el blog, el recurso de la UNED. Y colaboro con Estu Broker, del grupo Congreso de Gaesco. Y de ahí tenéis mi página web, que no está terminada, y corre electrónico. El título de la ponencia es las ventajas del mercado de divisas. Sobre todo porque este mercado sigue siendo un gran desconocido para los traders, para los operadores que actúan por cuenta propia. Es un mercado que siempre ha sido muy de profesionales. Cuando yo empecé, éramos un grupo de traders muy pequeños en Madrid. Y teníamos un club, se llamaba Club de Forest. Y nos juntábamos ahí todos los años. Pero entonces había muchos más bancos y éramos un grupo como muy pequeño. Algo que la gente no sabía muy bien lo que hacías. Y muy reducido. Y luego, con el hecho en sí de que las plataformas e internet han desarrollado mucho los mercados financieros, pues ahora el mercado de divisas sí llega hasta todos vosotros. Porque antes era muy exclusivo de gente que operaba en él, de traders muy concretos, y que nadie conocía. Entonces era mucho más desconocido que ahora. Cuando me propusieron dar la ponencia, elegí este título porque creo que es algo que tiene que llegar más a la gente, que todavía no ha llegado suficientemente. Que es un mercado muy bonito y que tiene muchas posibilidades. Yo os voy a ir detallando un poco las ventajas. La ponencia va a ir, primero a explicaros esto y luego vamos a ver algún sistema, bueno, más que sistema, alguna estrategia de trading. Que yo os voy a presentar. Pero vamos a ver un poco las ventajas que tiene este mercado. Una de sus particularidades es que es un mercado potente. Quiere decir que es un mercado que no está en ningún sitio físicamente, por lo cual no está en ninguna parte. Está dentro de las plataformas y se crea dentro de las plataformas de contratación. ¿Quién lo crea al mercado? Al final uno dice, ¿y entonces cómo yo tengo un precio en euro dólar? Pues porque hay unos señores que se llaman los market makers, que son bancos, que son los bancos los que crean el mercado. Los creadores de mercado son los principales bancos del mundo. Pues todos los grandes, eso que se os viene a la cabeza. Citibank, Goldman, Barclays, todos estos bancos muy grandes, JP Morgan, sobre todo los bancos de inversión. También bancos Sartender y BBV, pero en menos medida. Y luego las fuentes que ellos sacan, ¿cómo sacan los precios? Pues porque tienen órdenes de sus clientes, tienen posiciones tomadas, con esas posiciones tomadas crean sus precios. Aparte de que están obligados de alguna forma a dar precios, por prestigio, porque ellos se obligan a asimilar. Igual siempre tenemos unos precios de mercado. Y además precios muy reducidos. Las principales plazas, ¿dónde realmente se crea el mercado? ¿Cuándo se crea el mercado? Pues cuando están abiertas estas plazas. Porque cuando estas plazas se cierran, el mercado se necesita mucho. Tokio, Hong Kong, Singapur y Melbourne, en la parte asiática, se participan mucho más las monedas de ese área, lógicamente. Y luego ya entra Europa. Londres es la principal plaza financiera de Europa. Se nota mucho cuando Londres entra y empieza a poner sus precios y sus intereses. Se nota bastante. Y luego Frankfurt, París y Madrid. Madrid también es importante. Tenemos dos bancos, tres bancos grandes en España, que cotizan. Están siempre creando precios. BBV, Santander y Caixa. Tienen buenos traders y funcionan constantemente. Y luego cuando entran Nueva York, los traders de Nueva York también cogen mucho el control del mercado. Y Chicago y San Francisco. Y con todo esto, ¿cómo funciona realmente el mercado? Es una de sus ventajas. Porque siempre tienes un precio. Permanece abierto 24 horas al día, cosa que no sucede con la Bolsa de Madrid o otras bolsas, que se cierran y te cajas con la posición hasta ver qué pasa el día siguiente sin interrupción. Y durante cinco días a la semana. Quiere decir que tú durante cinco días tienes un precio constantemente en mercado. Algo que prácticamente no hay ningún producto financiero que lo tenga. Algo que cotiza con un margen muy pequeño y que está siempre ahí para que tú hagas lo que quieras a la hora que quieras. Evidentemente el mercado cierra los viernes y vuelve a abrir. Para que veáis el horario es a las 23 horas del domingo, ya tenemos precios. Y está con precios siempre hasta las 22 horas del viernes, horario español que estamos hablando. La liquidez del mercado. Bueno, pues es el mercado más líquido que existe. Ahí el número de participantes es muy grande, debe ser más grande. Por eso los operadores de divisas son los mejores operadores del mundo también. Porque están manejando el mercado más grande del mundo. La suma. Vamos, realmente no se puede saber cuánto se cruza en el mercado de divisas, porque es imposible de calcular. Pero se supone que es la suma de todas las bolsas mundiales. Pero ya os digo que es muy difícil de calcular. ¿Por qué? Porque en las bolsas todo lo que se contrata se queda contabilizado. Pero no en el mercado de divisas. Imaginaros que un trader de Banco Santander, desde que entra a las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde que se va, al banco le están entrando operaciones constantemente de todas sus redes sucursales, pero no salen a mercado porque unas se netean con otras. Por lo cual el banco está haciendo un volumen que al final saca a mercado el neto de las operaciones. Por lo cual el banco ha hecho, por ejemplo, un volumen de 50 millones de dólares y saca al mercado 10. Por lo cual el volumen de contratación realmente es enorme. Nunca se va a poder saber. Hay una estimación, pero no se sale. Por eso que os digo, ahí no salen a mercado muchas. Incluso los brokers estos que ahora tenemos, los enreterrónicos, muchas no salen a mercado. Si un cliente compra y otro vende, evidentemente no sale a mercado. Se queda ahí. Bueno, luego en cuanto a precio, es un mercado súper barato. Yo hablo aquí siempre de ventajas de mercado de divisas, comparado con otras cosas. Veréis, un precio, por ejemplo, que nos da cualquier plataforma con dos puntos, por ejemplo, pues tenemos que tener en cuenta que si hacemos este cálculo que está en la segunda parte, vemos que un contrato de 0,1, que vamos a decir que es equivalente a tener una posición, es un ejemplo, 0,1, en este caso es un ejemplo, una posición de 14.000 euros, tendríamos dos puntos lo que pagamos de comisión, es decir, que pagamos 1,42, dos puntos son dos dólares, 1,43 euros, por ejemplo, por ser un número de dos que equivale a un 0,10 por mil de comisión. O sea, no hay nada más barato en el mundo que eso, que operar así. Si nos metemos en la bolsa, nos van a cobrar mucho más. Una operación de cambio de moneda en un banco, cambio de divisas, te suelen cobrar un 2 por mil de comisión. Esto es un 0,10. Muchísimo más barato, no hay nada más barato. O sea, otra ventaja. Los movimientos porcentuales diarios. La gente le tiene mucho temor al mercado cuando entran. Tenéis que tener en cuenta una cosa siempre, que cuando entréis al mercado, lo primero que tenéis que tener hecho es las cuentas de dónde vais a salir. Entonces no hay que tenerle miedo al mercado, no hay que tener miedo a entrar al mercado. Si tú sabes dónde te vas a salir, con tu stop. Porque siempre tienes que saber primero, antes de entrar, cuál es tu stop. Y luego entrar. No puedes entrar y luego calcular el stop. Calcular el stop y luego entrar. Con lo cual, no hay que tenerle miedo. Tú ya sabes cuándo entras, lo que quieres. Y lo que tiene de ventaja el mercado de divisas es que tiene unos esferos muy pequeños. Perdón, unos movimientos diarios, intradiarios, inferiores a lo que se puede mover la renta variable. Por ejemplo, imaginaros que las acciones de telefónica se mueven un día mucho más que se mueve el mercado de divisas. Solamente el teléfono. Imaginaros algo que sea más pequeño todavía. Acciones más pequeñas, empresas más pequeñas se mueven más. El mercado de divisas, si hacéis un cálculo, diariamente el euro dólar, que es el cruce más importante, uno de los blue chips del mercado, se mueve entre 100 y 150 puntos. Pero 150 puntos es el día que hay una noticia especial. Porque si no, realmente la media son 70 o 70 puntos. Con lo cual, uno tiene una volatilidad grande. No tenemos que tenerlo tanto miedo. Lo que uno lo tiene. El resumen de las ventajas. 24 horas al día, mayor liquidez. Quiere decir esto, que al ser mucho volumen, un solo participante no puede mover el mercado tan fácil. Por ejemplo, imaginaros que un Citibank, que es un banco muy grande, quiere mover el mercado. no lo va a poder mover. Porque se puede encontrar de frente con otro muy grande, más grande que él, en ese momento, y entonces no lo va a mover. De hecho, por eso muchas veces salen noticias, vemos que se mueve 20 puntos, pero ya no se mueve más. Porque realmente, en el mercado, hay tanta liquidez que siempre salen órdenes para que los movimientos no sean excesivamente grandes. Aparte de que los bancos centrales están siempre mirando cómo cotiza su moneda, que eso es otra parte. Entonces, volumen muy grande, que no lo puede mover cualquiera, y es pre-reducido, como se ha hablado de precios, muy reducido, menores movimientos porcentuales, diarios. Con lo cual, menor volatilidad que si estamos operando con acciones. Es un mercado mucho más seguro. Mucho más seguro. Si te fijas bien en los soportes resistencias y lo que se mueve diariamente, puedes incluso crear una estrategia operativa con arreglo a eso. O sea, si cada vez que el euro dólar baja 50 puntos, yo compro. Hay traders que hacen eso. Pero si hay que hacer mucho trading, ¿no? Dicen, bueno, yo cada vez que se mueve 30 puntos, compro. Y me salgo con 5 de beneficio, porque sé que va a reciclar. Si mueve otros 30, ¿cómo va a comprar? Bajando, claro, lógicamente. Sigue subiendo, vendiendo. Porque saben que siempre el mercado va y viene mucho, con lo cual es muy líquido y ganarle 3, 4 puntos lo hacen muy rápidamente. Y hay gente especialista en eso. Hasta todo el día. Esperando que se mueva 30 puntos para entrar. Bueno, ¿cómo se...? A veces hay muchas personas que se lian un poco con la cotización. Yo aquí os he puesto un ejemplo, para que no tengáis tampoco miedo a un precio o a un mercado, ¿no? El euro dólar. Es como, imaginaros que estamos cotizando las acciones de telefón. Y decimos que una acción de telefón que vale tanto seguro. Pues el mercado de divisas es lo mismo. Es un activo, es el primero, que se cotiza en la moneda del segundo. El euro dólar es lo que vale el euro contra el dólar. Nada más sencillísimo. Igual me da, si ponemos euro yen, pues el euro, lo que vale el euro contra el yen. Libra dólar, lo que vale la libra contra dólar. Con lo cual es súper sencillo y no hay que liarse con esto. Muchas veces hay gente que se lia, pero no tiene ninguna dificultad. Ahora quiero explicaros un poco, quiero ir rápido para que luego veamos esa estrategia y tengamos un turno de preguntas. Quiero explicaros un poco lo que es cada moneda, porque también hay que conocer el mercado, porque cada moneda tiene su característica, más o menos, tiene unos rasgos y tiene una forma de comportarse y un horario. todo está bastante organizado dentro del mercado de divisas, aunque parezca que no. No es una locura, es un mercado muy organizado. Y cada moneda tiene un estilo, una característica. Yo he puesto el dólar. Bueno, el dólar, ya veis como termino, es el considerador rey del mercado. Bueno, está considerada la moneda de reserva mundial. Realmente es la moneda más importante, porque todos los países tienen sus reservas en dólar. todo el mundo tiene, todos los bancos centrales tienen sus reservas en dólares. Cualquiera. El banco de China, el banco de Japón, el banco de India, cualquiera, ¿no? Es el banco de Estado europeo. Está respaldada por la reserva federal de Estados Unidos. Esa moneda es la mejor, porque no hay nada mejor que eso. Si tú llevas en el bolsillo 100 dólares y te vas al país que quieras, seguro que te van a atender con esos 100 dólares. No es igual que si llevas en el bolsillo 100 rupias, en el bolsillo, ¿no? No lo va a hacer nadie ni por el otro caso. Se llevan dólares, La mayoría de las transacciones internacionales se hacen en dólar. Todo se hace en dólar. Cuando compramos algo a China, ahora se hace a euro, pero la mayoría son en dólares. Bueno, y los precios de las materias primas, los energéticos, todo está en dólares. Incluso los balances de las grandes empresas, los presupuestos, todo eso se hace en dólares. Al final, todo se hace en dólares, lo cual es el rey de los mercados, su lugar a dudas. Porque todo va a parar a dólar. El euro, vamos a ver cómo es el euro. Al decir que el dólar es el rey, ya estamos diciendo que lo que hace el dólar va a ser un punto de referencia para todo el mercado de divisas entero. Porque todo va a girar a través del dólar, ¿no? Y de la Reserva Federal norteamericana. Porque al final, en los mercados financieros solo hay un jefe, nada más. Y es la Reserva Federal. Todo lo demás da igual. Puede hablar Draghi o puede hablar quien queráis. Lo que manda es la Reserva Federal. Porque ahora el actual presidente de la Reserva Federal, Janet Yellen, es la que mandan los mercados financieros. Todo el mundo está pendiente de ello. El euro, vamos a ver el euro. Por desintroducción el día 1 de enero del año 99, y a pesar de todas las dudas esas que tuvimos en su momento de que lo iban a desaparecer, por la crisis de la eurozona, pues ha ido consiguiendo ser una de las monedas de referencia mundial. Después del dólar va al euro realmente. Todo el mundo cotiza en el euro, ¿no? Y sabe lo que vale. Muchos países ya están tomando sus reservas también en euro. Porque es una moneda muy estable. Tiene, sabéis que hay un, en el mercado de divisas hay un índice que se llama índice dólar, que está compuesto de seis monedas. Y una de ellas, y la que tiene más participación y condenación es el euro. Lo cual es una moneda que siempre va a estar mirando lo que hace el dólar para cotizar. Y luego los trucos que genera la confianza de los inversores hacia Europa, esto es actuar, ¿no? Hace, esto es una cosa que lo podemos explicar luego si queréis, hace que la eurozona sea una moneda que se comporte como si fuera una divisa de carry trade. Esto ya explicaremos si queréis y no lo sabéis lo que es el carry trade y la versión al riesgo que se escribe mucho en los informes, que es el sentimiento del mercado. Entonces, el euro es una moneda de carry trade, quiere decir que cuando el mercado está en tono positivo, los mercados financieros están positivos, el euro sube, porque se comporta de esta forma, hay un comportamiento al final de los mercados y es una moneda de carry trade. Aunque no lo sea por tipo de interés, pero sí lo es como comportamiento. el yen está considerada la moneda que mide la estabilidad de los mercados con la gran cantidad de inversiones que producen desde ello. Esto, lo explico, la gente dice que el yen es una moneda de reserva y no es verdad. El yen no es una moneda de reserva. La moneda de reserva es el dólar y es el franco suizo. Pero el yen lo que tiene es que es una moneda que mide mucho la estabilidad del mercado porque es que se comporta mucho como eso que llamamos el carry trade y la versión al riesgo. Quiere decir que cuando el mercado está mal los mercados están mal están bajando y el yen sube. ¿Por qué? ¿Por qué es eso exactamente? Y al contrario, cuando los mercados están bien el yen baja. ¿Por qué? Porque los japoneses tienen muchísimo dinero invertido fuera. Entonces, cuando el mercado va mal ellos deshacen sus posiciones y repatrian sus fondos y compran su moneda. Ese es su comportamiento. Cuando el mercado está positivo a nivel mundial estamos hablando y todos los japoneses invierten fuera. Si tienen mucho dinero invierten fuera. Entonces, actúa como moneda que mide la confianza y desconfianza de los mercados. Un operador de yen por ejemplo en los bancos normalmente los operadores están especializados no todos hacen todo porque se volverían locos. El yen evidentemente está mirando mucho cómo se está comportando la bolsa cómo se va comportando el mercado de deuda qué está pasando. Observar que ahora por ejemplo hay muchas veces que según haga el Nikkei así hace el yen. Cuando el Nikkei está bajando pues el yen pues se deprecia. Perdón, en sentido contrario cuando está bajando el yen se aprecia cuando sube el yen se deprecia. ¿Por qué? Porque es un dato que ellos dicen si las bolsas suben vamos a invertir fuera. Es lo que pongo ahí demanda de desconfianza y de confianza. Moneda de repartación ya lo hemos explicado es una moneda que se utiliza como financiación cuando hay mucha tranquilidad la gente cuando hay mucha tranquilidad en los mercados se financia en yenes y por eso las hipotecas en yenes y todo eso y por lo tanto una moneda fuerte a pesar de sus bajos tipos de interés y del flujo del crecimiento económico en Japón. Es una moneda fuerte siempre por naturaleza. Primero lo fue porque tenía una balanza comercial siempre positiva hace muchos años y ahora porque es fuerte porque al final a pesar de ser una moneda digamos por bajo tipo de interés es muy estable y tiende a fortalecerse. Bueno, y luego actualmente hablando del yen por ejemplo en las previsiones que tenemos el Banco de Japón va a aplicar políticas monetarias expansivas la previsión está a favor de la reducción del yen esto es un momento de mercado ahora actual ¿por qué? porque se espera que el Banco de Japón vaya a meter una política monetaria expansiva y el yen en términos de medio y largo plazo se vaya a depreciar esto hay que tenerlo en cuenta ahora muy en cuenta o sea la política monetaria de los bancos centrales hay que tenerla en cuenta siempre y en la línea 3 me pone esto es muy importante y si lo veis este año se ha cumplido muy bien que se produce una demanda de hola sí entonces no me podré mover mucho ya os miro mejor en el apartado 3 vemos que la demanda de repatriación de beneficios empresariales en Japón que se produce el cierre de los balances de las empresas japonesas se hace al 31 de marzo luego al 31 de diciembre como las empresas europeas o el resto del mundo entonces lo que normalmente siempre se produce es una fortaleza del yen durante todo el mes de marzo habréis visto como este mes de marzo se ha ido fortaleciendo el yen y hoy precisamente último día hemos visto como empezaba a subir el dólar yen y el euro yen ya lo hizo un poquito el viernes y hoy ha empezado ya a subir ya se han terminado las repatriaciones de beneficios fiscales en Japón empieza el yen a pesar sobre él mucho la política monetaria del banco de Japón que es de meter mucha liquidez al mercado para que su moneda se deprecie y que su economía sea más competitiva entonces vamos a entrar ya en una fase en la cual el yen hemos terminado la repatriación en marzo y lo lógico es que a partir de ahora veamos al yen depreciarse posiciones por ejemplo en contra del yen serían las ideales pero no para un día sino para tenerlas medio y largo plazo hablamos de property trader que montan posiciones en contra del yen para varios meses una posición que sería conveniente tener claro y como están los mercados ahora pues sería comprado de dólar neozelandés conocido como kiwi en los mercados y vendido de yenes tenemos un carry trade positivo un 3% un 2,75% tipo de interés previsiones de subida de tipos en Nueva Zelanda un 0,10% tipo de interés en Japón previsiones de bajada de tipos o de mucha liquidez por lo cual lo normal es que la moneda se precie en la posición la podemos mantener mucho tiempo porque cada día nos da dinero se llama de carry trade por ese motivo con lo cual es una posición que podemos tener a medio y largo plazo como posición digamos de retaguardia metida ahí cualquier trader propietario la tendría siempre este año a partir de ahora sería el momento bueno el franco suizo está considerada moneda de refugio eso sí con el dólar se fortalece en momentos de inestabilidad o temor esto lo sabéis lo habéis visto ya mucho y mantiene una fuerte relación con la cotización del oro cuando el oro se mueve porque hay miedo cuando pasa eso porque el oro se puede mover como materia prima también y entonces no tiene esa relación el oro puede caerse de precio como materia prima que es y también se utiliza en el caso del franco suizo como moneda de financiación como el yen en tiempos de estabilidad de mercados la libra bueno vamos a ver la libra que también esta tiene mucha mucha característica de por sí su cotización está muy relacionada con el euro muchas veces la libra y el euro se mueven igual muchas veces pero no siempre pero sí muchas ¿por qué? porque hay una gran relación comercial entre el reino unido y la eurozona entonces hay veces cuando los mercados están castigando al dólar por lo que sea o al contrario las dos monedas se mueven igual mantiene una buena relación con el precio del crudo en muchas ocasiones porque el reino unido es un gran productor de crudo son los mayores también productores del mundo por lo cual a veces se comporta con arreglo a eso si baja mucho el petróleo vamos a bajar un poquito a la libra y si sube vamos a ver sube mantiene una política monetaria independiente esto es muy importante porque no va siempre ligada al euro porque tiene un banco central que es el banco de Inglaterra que tiene su política monetaria con lo cual él puede hacer que su moneda suba o baje aplicando las herramientas monetarias correspondientes ¿no? una cosa importante que por eso hay que mirarlo mucho a las diez y media todos los días bueno todos los días pero la mayoría de los días hay cifras en el Reino Unido y eso mueve la libra lo cual quiere decir que nosotros si somos un trader de libras sabemos que un cuarto de hora antes de las diez y media no debemos de tomar posiciones en libras porque va a haber noticias y es conveniente esto es una regla de mercado los traders hacen cada uno lo que quieren pero lo normal es cuando hay cifras no tener posiciones porque es como si fueras un poco a tirar una moneda al aire no sabes la cifra entonces tienes que esperar a que se publique cómo reacciona el mercado y después tomas tu posición con lo cual una regla de la operativa es no tener posiciones cuando va a haber una noticia macroeconómica entonces un trader de libras nunca va a tomar una posición a las diez y veinticinco a no ser que se vea obligado a ello si no no lo toma ¿por qué se puede ver obligado? porque un cliente le pide un precio entonces tiene que cotizar si es un market maker tiene que cotizar y entonces sí se puede tener que puede tener una posición sin quererla pero eso evidentemente lo que se hace es inmediatamente quitarte la posición la libra se encuentra muy manejada por los bancos ingleses ¿por qué? porque a ellos les gusta mucho ser ellos los que digan lo que vale su moneda no les gusta que los demás les marquen los precios entonces cuando ellos entran ellos suelen manejar muy bien su divisa y sobre todo son muy muy engañosos con sus cosas normalmente cuando quieren comprar primero venden y luego compran o sea son muy peligrosos los bancos del Reino Unido con su moneda luego es una moneda que da mucho juego pero que también hay que saber hay que saber manejarla es una moneda muy utilizada por los gestores de cuentas los traders mucha gente que hace que lleva gestión de cuentas o sea que lleva cuentas para otros hacen mucha libra yo lo digo porque yo tengo mucho contacto con traders que hacen esto y sé que hacen mucha operativa porque me la enseñan me dicen cómo operan y la estudiamos juntos y hacen muchísimo de libra y los cruces de libra dólar y libra yen son muy utilizados también por ellos en el intradiario porque la libra yen da también mucho juego si vemos un análisis técnico da mucho juego luego la libra es una moneda que tiene una característica muy concreta y da muchas posibilidades de operativa si la sabemos hacer bien nos puede dar muchas alegrías bueno luego hay otras monedas relacionadas con que son también buenas y aquí os pongo dos grupos las relacionadas con las materias primas esto quiere decir que cuando nosotros vemos que los mercados por ejemplo suben las materias primas estas monedas van a subir o bajan y estas monedas van a bajar o hay una buena noticia por ejemplo en China como estas monedas son productores de materias primas por ejemplo el dólar australiano pues va a subir si hay una buena noticia en China todo esto hay que irlo viendo irlo siguiendo para tomar las posiciones nosotros vemos un buen dato chino oye pues vamos a comprar dólar australiano porque va a ir bien el dólar australiano va a ir bien el dólar neozelandés va a ir bien el dólar contra Canadá imaginaros que vemos un movimiento muy grande somos un trader estamos viendo como se mueve el mercado porque hay traders que no miran un gráfico solamente miran precios nada más ven que el euro dólar se pone a bajar ¿vale? no están viendo gráfico y ven como el dólar australiano contra dólar se pone a subir lo están viendo en ese momento porque tienen los precios ahí ¿qué hacen inmediatamente ellos? se van directamente a vender euros contra dólar australiano sin más porque ven el movimiento donde está o sea la mayoría de los traders os voy a decir como trabajan y es que no miran un gráfico normalmente ellos están viendo precios nada más y entonces están esperando un movimiento para entrar en cuanto que lo ven se meten en él el análisis técnico lo tienen como una herramienta secundaria y además normalmente el departamento de análisis técnico está sentado en frente de los traders de divisas para darles apoyo nada más decir oye ¿cómo ves este cruce? pues el analista técnico te lo dice lo veo muy sobrevendido pues evidentemente no te vas a poner a vender si estás vendido empiezas a cortar la posición o al contrario lo veo muy sobrecomprado oye pues entonces si estoy comprado voy a quitarme posición te ayudan mucho en eso te buscan soporte resistencia no sé si hay alguna disparidad cualquier cosa ellos te avisan pero normalmente el trader no está viendo análisis técnico no es un analista técnico es simplemente un trader que va a tomar posiciones porque al final el que la toma es el trader y el que tiene el riego es el trader y el que hace el presupuesto es el trader con lo cual el analista técnico es un simple apoyo más el análisis técnico es un simple apoyo más las monedas relacionadas con el crudo también son importantes de seguir y ahí tenemos los países productores más importantes Canadá México Brasil la corona noruega se mueve un montón con el crudo y hay mucha muchos traders españoles ahora están haciendo euro contra noruega muchos porque se han cansado de hacer euro dólar y hacen eso y luego la libra que también es de crudo bueno ahora pasamos ya hemos visto las características de las monedas luego si queréis hacerme alguna pregunta en eso lo hacemos vamos a ver los principios básicos de la operativa esto son tres cosas conceptuales que hay que tener en cuenta cuando tú o sea cuando llega un trader a una mesa y se sienta por primera vez y le dice no, ponte aquí a hacer trading vas a poder tener un millón de euros de posición y todo esto ¿no? pues entonces tienes un store de tanto y ya está ¿no? pero tienes que tener tres cosas básicas primero el mercado eso tenedlo en cuenta lo sabe todo absolutamente todo y eso está reflejado en el precio siempre siempre tiene razón no penséis que el mercado no tiene razón porque es que la tiene siempre con lo cual nunca ir en contra de él jamás imaginaros un un pelotón de ciclistas ¿no? que van a una velocidad todo el pelotón la vuelta el tour de Francia ¿no? cuando van todos pedaleando en un sentido ese es el que más corre o sea cuando uno se escapa el pelotón le va a coger seguro si os ponéis a pedalear en contra de ese pelotón ¿qué os va a pasar? que os va a machacar directamente ¿por qué? porque es como un tren que no hay quien lo pare y eso es el mercado con lo cual lo que nosotros tenemos que decir siempre a favor del mercado nunca en contra si no coincidimos nosotros con lo que está el mercado haciendo no hacemos operativa nos quedamos fuera o nos ponemos a favor incluso sin que nos guste es muy difícil por ejemplo comprar euro dólar aunque el mercado esté subiendo si a ti no te gusta eso es difícil de tragar porque claro vas a favor del mercado el mercado está subiendo pero es que tú lo que has leído y tu feeling tu sentimiento es que no va a subir entonces eso es difícil ¿qué hacer si compras? inmediatamente en cuanto que sube 5 puntos te lo quitas pues no estás cómodo entonces hay que intentar si no estás tú en el mismo feeling que el mercado no operar y ya está pero no pienses que el mercado no tiene razón porque ahí vas a palmar seguro te va a pasar por encima y luego otra cosa es importante que el mercado tiene memoria todo lo que el mercado haya dejado pendiente lo va a volver a chequear esto es lo típico de los gap ¿no? si ha dejado un gap no sabes cuándo pero lo va a volver a chequear si ha roto una resistencia no sabes cuándo pero la va a volver a chequear y va a ver si es soporte o no va a ir a buscarla siempre lo va a hacer entonces tiene una memoria terrible con lo cual eso tenedlo en cuenta rompe una resistencia boom se va para arriba a 50 puntos pero no entréis vendiendo pero saber que va a volver a esa resistencia a ver si se ha convertido en soporte o no lo va a probar entonces ahí tenéis que estar si queréis esperando para que una vez que el mercado os haya dicho oye lo he chequeado y es verdad que es soporte entonces compramos siempre ir con él nunca en contra esos son los tres principios básicos ¿qué tiene que tener un trader para ser trader? y esto de verdad aplicároslo 100% porque si no nunca vais a ser trader vais a ser gente que opera que hace todo lo que le dé la gana pero luego ser trader es otra cosa operar puedo operar yo ahora voy a ser y ya soy ya he operado pero bien para ser un trader de verdad porque yo he conocido mucha gente que llega a la mesa está un tiempo está súper preparado a nivel de idiomas y de técnicamente es ingeniero aeronáutico pero oye no vale para trader ese es el problema el tío no vale ¿por qué? porque no tiene esa característica del trader entonces si no la tiene pues no pasa nada se le pone en otro departamento pero es que no todo el mundo vale para ser trader de verdad es así y cuando te das cuenta de que no vales o te lo dicen o tú mismo dices oye yo esto no es lo mío pues ya está no pasa nada pero características porque hay mucha gente que llega a las mesas de trading y sale y otros se quedan y están muchos años y no es porque yo quiera presumir de nada pero si tienes esa disciplina de esa característica estará muchos años si no la tienes palmarás disciplina tienes que ser disciplinado pero disciplinado en todo o sea un trader es disciplinado incluso para hacer un régimen de comida es un tío disciplinado y por esa disciplina que él tiene que es su carácter lo aplica a su trabajo o sea un tío que no es disciplinado no va a ser trader nunca va a palmar os lo digo seguro he estado como 25 años delante de trader todos los días método tienes que seguir un método el que sea me da igual vosotros lo elegís y vosotros lo aplicáis pero seguirlo yo puedo seguir un método ¿sabéis cuál es? que todos los días que llego vendo euro dólar pero es mi método ¿sabes? y es que lo sigo a rajatabla y unos días a cierto y otros no pero es mi método yo llego por la mañana a las 9 digo ¿cómo está euro dólar? 20 a 25 te vendo punto y eso lo hago todos los días a las 9 de la mañana porque es mi método y ya está y hay días que sube y me hago el esto y día que baja y gano mi método tengo uno luego control del capital evidentemente todos no podemos tomar la misma posición no si yo vendo un millón hay otro que puede vender 5 y otro que puede vender 10 os lo voy a explicar mejor un tema que me pasó en mi trabajo viene el tesorero del banco y me dice oye Melchor ¿tú cómo ves el dólar yen? digo yo dice que he comprado 100 millones claro es el tesorero del banco que ha comprado 100 millones de dólar yen digo vale pues muy bien Javier yo lo que me pasa es que yo lo veo yo creo que va a bajar ahora un poco y es más los analistas técnicos que están aquí enfrente también lo ven para abajo me dice bueno pues no pasa nada mira si baja me compras otros 100 millones y ya tengo 200 quiere decir que ese señor podía tener esa posición yo no yo podía tener como mucho 10, 20, 30 pero no 100 o 200 con lo cual cada uno entra en el mercado con arreglo a sus posibilidades control del capital al tesorero del banco nadie le va a decir por qué ha comprado 100 millones de dólares yen es el jefe pero a los demás sí y vosotros tenéis que ser en este caso vuestros propios jefes y decir si tengo una cuenta que tiene mil euros yo no puedo tener más posición de tanto x eso lo podemos ver en un curso lo podemos ver luego si queréis si me lo preguntáis o lo que sea pero esa es las tres características del trader disciplina método y control del capital y entonces podéis seguir trader siempre haciendo el stop loss es una disciplina mira el número 3 esto ya como anécdota y bueno como tema de un poco de referencia el número 3 en el mercado tiene algo no sé que está siempre o casi siempre hay tres tendencias principal secundaria y terciaria y esto es muy antiguo esto de la teoría de Dao superantiguo pero se cumple hay tres tipos de mercados está el mercado alcista el mercado bajista y el mercado lateral que no se mueve se queda lateral y eso pasa muchas veces en el día pasa varias veces se mueve de esas tres maneras estudios de movimientos por ejemplo tendencia soporte y resistencia tres formas de ver un gráfico vemos la tendencia vemos el soporte y resistencia y luego por esto hay muchos ejemplos más hay tres tipos de triángulos hay muchas cosas todo coincide con este número o casi todo con lo cual es un número a tener en cuenta quiere decir esto cuando tengamos por ejemplo un un sistema de trading quizá le tenemos que aplicar siempre que cumpla tres condiciones para entrar es una forma más segura de de entrar que cumpla tres si cumple una de las que nosotros queremos está bien si cumple dos está bastante bien pero si cumple tres es el momento de hacerlo las fases del trader voy a decir cómo se comporta la gente cuando llega al mercado cuando llega por primera vez normalmente y bueno y hay traders que están toda la vida ahí porque el trader tiene fases pero hay gente que no pasa de la fase ¿vale? no pasa nunca y está a 20 años y ahora voy a explicar además un caso real impulsivo o emocional es un tío que llega y todo lo hace por impulso y emoción nada más nada más no tiene idea de otra cosa pero normalmente esto se hace siempre cuando llegas porque nunca o sea nunca sabes lo que has sabido lo que es el análisis fundamental ni tampoco el técnico pero mirad normalmente llega una persona y es impulsiva entonces un día se da cuenta por arte de magia de que existe el análisis fundamental lo oye y coño dice hostia pero si yo no me había fijado que cuando se publican las noticias a las 10 y media en el Reino Unido o a las 2 y media en Estados Unidos esto se mueve hostia pues voy a empezar a estudiar esto y ya entra en la segunda fase que es la de fundamental y empieza a decir y además se cree que ha descubierto la bomba dice esto esto ya está esto yo ya yo ya sé cómo es ya sé esto a tal hora y con esto genial pero entonces también le pasa lo siguiente y es que palma pasta evidentemente porque se equivoca porque entra más tarde porque la noticia fundamental no tiene el valor que él se piensa porque se mete en la noticia y eso no se puede hacer bueno entonces de repente un día dice oye descubre el análisis técnico y dice hostia pero esto no lo había visto nunca esto es fenómeno entonces se empieza a estudiar análisis técnico y se lee el tío más libros que nadie sabe de análisis técnico ni te cuento y solo emplea análisis técnico y entonces también palma claro evidentemente porque es que lo mismo o sea porque además esto está hecho para palmar como he oído decir en algunos en algunas ponencias y es verdad el mercado está hecho para que palma pasta entonces esas tres fases las vas pasando hay algunos que se quedan en la primera siempre están en impulsivo nunca se fijan en las noticias y nunca hacen estudios técnicos porque les da pereza porque no les gusta por todas estas cosas ¿no? os voy a decir que uno de los señores que llegó a ser el jefe mundial del banco de un primer banco español de la divisa era uno de los mejores traders que yo he conocido en mi vida pero siempre estuvo en el impulsivo y emocional nunca jamás vio un análisis técnico y nunca jamás oyó una noticia él era impulsivo y ganaba pasta y por eso llegó a ser el jefe de todo el banco pero ganaba pasta pero era solo impulsivo impulsivo para todo para dirigir equipos para tomar posiciones pero tenía una facilidad de ver dónde estaba el movimiento siguiente del mercado que no le hacía falta ver ni gráficos ni nada era impulsivo puro pero tenía una gran capacidad de lo que os he dicho antes si veo bajar el euro dólar y al mismo tiempo está subiendo el australiano dólar me meto directamente de cabeza a vender euro contra el australiano porque es que está ahí el movimiento del mercado y él lo veía estaba a veces estaba durante dos horas mirando la pantalla y no hacía nada y decía joder este tío que hace y de repente pegaba un grito y decía la libra se hunde y joder y todo el mundo dice ¿qué te pasa? bueno pues ponía a vender libra y la libra bajaba a veces también perdía no vamos a decir que era infalibre pero el tío lo veía muy bien y tenía un todavía hoy en día es operador y sigue operando lleva un fondo que está vendido de euro dólar a 1,20 todavía pero bueno está ahí él cree que el euro dólar va a bajar y está vendido a 1,20 porque el otro día estuve con él comiendo y está vendido a 1,20 bueno 1,20 1,30 1,35 él ha ido vendiendo y está ahí y sigue actuando por impulso se lo ve para abajo y ya está o sea ¿va a acertar? pues seguro que sí lo que pasa es que la cuenta que tiene pues ahora mismo si era de un millón de euros pues la tiene en 600.000 pero bueno si sus inversores aguantan pues al final se irá por debajo de 1,20 entonces bueno el tema en definitiva es que controláis las emociones sigáis el análisis fundamental y estudiéis análisis técnico y entonces llegaréis a ser un trader que pueda operar juntando todo ¿vale? eso es lo que os quiero decir hay que mirar absolutamente todo si no no hay éxito bueno aquí os hablo de momentos para operar los más típicos en el mercado de divisas por ejemplo en el euro dólar pues tenemos un el euro dólar por ejemplo si os fijáis bien durante la noche no se mueve más de 30 puntos luego llega entre las 9 y las 11 y se mueve unos puntos y luego se mueve a partir de que entran los americanos la libra normalmente pues lo hace muy parecido para las 10 y media siempre los mercados tienen un comportamiento o sea mirad un gráfico de verdad veréis como el euro dólar normalmente el 80% de las veces durante la sesión asiática no se mueve más de 30 puntos por lo cual hay no operar operar esperar a que llegue a las 9 de la mañana a lo mejor os han explicado alguna vez alguna estrategia de trading esa que se llama de apertura de 9 a 9 y cuarto y luego el mercado hace un movimiento pues esperar a esa hora y cuando el mercado se tome el movimiento que va a hacer entráis con él y lo engancháis claro igual con la libra luego si eso lo vemos o me preguntáis lo que queráis bueno aquí damos por terminada todo este tema os dejo mis datos ahí os puedo decir por ejemplo para cualquier cosa ahí tenéis mi correo info arroba fx mail punto com cuando salgáis para cualquier tema también tenéis unos papelitos de gaesco para que os apuntéis aquí hay un sistema que se llama strong and weak que es un sistema para hacer para conocer cuál es la divisa que está más fuerte y más débil y poder operar en ese momento es muy bueno que se os da gratis durante un tiempo por si si rellenáis este papelito de estu de estu broker y también yo hago un informe todos los días para mis clientes en ese informe que mando si rellenáis esto lo recibiréis durante 15 días de prueba es un informe mira yo os digo cómo funcionábamos en el banco para que sepáis por qué yo hago un informe normalmente la mesa de divisas en el banco lo que hacen los traders preparan un informe que va dirigido a los economistas y todos los clientes del banco y todas las redes sucursales es un informe sobre divisas ese es el informe que yo hago porque yo lo hacía en el banco y lo hago ahora también y aparte de eso yo lo que pongo en mi informe siempre son mis opiniones de trading para el día lo que yo haría en ese momento si yo estuviera trabajando en el banco para ese día porque hay tres formas de operar también como hemos explicado antes vamos a poner la operativa para ese día yo a esa hora haría eso imaginaos que yo llego al banco por la mañana me leo el informe o lo escribo y después le digo a mis traders mirad yo lo que quiero hacer hoy es esto si el euro dólar sube a 1,38 me vendéis con un stock de 1,38,30 y un beneficio de 1,37,5 eso es lo que voy a hacer yo y además me voy a ir luego a comer o voy a hacer lo que me dé la gana si la libra sube a tal nivel vendo y me lo compráis aquí y así igual lo hago con el yen o hago con cualquier otra moneda y eso es lo que yo hago y lo paso a mis a mi cartera de clientes todos los días lo que yo haría allí si estuviera y lo que hacía realmente lo que hacía entonces si queréis tenerlo 15 días de prueba lo podéis tener rellenando este papelito lo mandaremos o me pasáis un correo en info arroba fqmail.com bien y ahora no sé qué hora es son las 8 os iba a explicar una de esta de trading pero son las 8 si queréis que un poquito más si hay preguntas si no hay preguntas continúa cinco minutos no sé si hay alguna cuestión no sé si hay alguna pregunta ¿alguno quiere hacer alguna pregunta? sí, por allí un micrófono quiero que vean un a ver ¿se oye? sí buenas tardes gracias por la ponencia simplemente la evolución del par euro-yem para el 2014 un poco ¿cuál va a ser la solución? bueno gracias por la pregunta bueno yo os he explicado antes que teniendo en cuenta lo que hemos visto de la política monetaria que va a aplicar el banco de Japón y que una vez que hemos terminado el mes de marzo que es un mes de repatriación de fondos para Japón pues yo sin mirar un gráfico absolutamente nada yo diría que el euro-yen debe de subir porque el yen se va a depreciar se puede tener una posición comprada de euro-yen como esta que hemos hablado de carry trade y mantenerla en el tiempo una posición que no nos haga mucho daño a nuestra cuenta si el euro-yen baja entonces con arreglo de unos parámetros lo normal es que casi todo el mundo tenga una posición comprada de euro-yen con previsiones de que suba bastante más este año por la política monetaria que se espera del banco de Japón fundamentalmente aquí veis un ejemplo de lo que es mi informe diario este es un informe que escribí el otro día a lo mejor bueno os hablo aquí de todo esto es muy importante que lo leáis porque aquí se ve un resumen de lo que ha pasado en Nueva York de lo que ha pasado en Asia cómo empiezan los mercados en Europa aquí hablo de lo que pienso del neozelandés contra el dólar había roto un nivel máximo de 86-75 y era un nivel de estar comprado siempre con la tendencia casi siempre si podemos mirad las opiniones de trading del día estas son ¿veis? tenemos que yo dije que había que vender ese día a ese nivel yo siempre pongo el stop y el objetivo ¿vale? vender euro-yen veis que el mercado para mí era bajista con lo cual estoy vendiendo casi todas las posiciones porque tengo siempre tengo un lado que es el que para mí domina si es bajista yo soy bajista si es alcista yo soy alcista y luego recomiendo comprar el australiano dólar porque le veía muy fuerte ese está un poquito del otro lado del mercado vender libras si bajaba de un nivel porque hay veces que lo que miro es oye pues si baja de este nivel vendo pero si no baja no porque es un nivel de soporte que si lo rompes sí voy a entrar si no no entro ¿no? eso por muchas estrategias de trading que existen que si queréis yo os puedo enseñar muchísimas y si estamos en contacto os enseñaré todas las que queráis como podamos también suelo poner el DAS y el Standard & Poor's 500 como los dos índices el más importante para mí europeo y el más importante del mundo que es el Standard & Poor's 500 sin lugar a dudas y luego aquí detalle un poco de para contactar conmigo y todo esto ¿no? bien hay aquí una estrategia que yo os quería enseñar que es una estrategia que tiene muchas cosas ¿no? es una estrategia que la he puesto el nombre de trading a favor de movimiento diario con operativa de vuelta o sea quiero decir que es una estrategia que entra a mercado buscando el movimiento dominante pero también se da la vuelta y entra cuando el mercado rectifica o sea que es una estrategia que coge un poco los movimientos que puede hacer el mercado digamos de como se mueve como si fueran olas ¿no? olas y ondas ¿no? vamos a decir vamos a decir que va con la con la marea y con la ola ¿no? o la onda si la se puede coger las tres movimientos del mercado aquí están todo hay que hacer cuando os hagáis una estrategia de trading escribirla le ponéis todos los datos que tiene que tener ¿eh? y luego una vez que están todos los datos ponéis las reglas de entrada otra segunda regla de entrada que tiene el objetivo el tamaño de la posición el stop el objetivo hay un objetivo uno y dos ¿eh? depende porque había dos entradas ¿vale? entonces yo os recomiendo que cuando os hagáis esta os la puedo explicar si queréis si os apuntáis ahí pues luego ya contactáis conmigo y os la explico y os la paso y todo eso porque es muy interesante para el trading del día este vale para el día una cosa es lo que yo pongo en las opiniones que es un trading a ver esta es una esta es una apertiva de 15 minutos con lo cual está dentro del trading diario y luego está la que yo pongo de opiniones que está hecha para que os hagáis una idea los analistas técnicos trabajan con gráficos de 3 y 4 horas está hecha con eso entonces no tiene o sea puede ser una que entres en las dos pues puedes tener posiciones cruzadas en cualquier plataforma tú puedes estar comprado de euro dólar y al mismo tiempo vendido y luego la gestión a las dos posiciones como quieras en el punto que tú quieras de hecho eso yo lo hago mucho muchísimo a lo mejor tengo una posición comprada a medio plazo pero vendo a corto porque voy a intentar mejorar la posición y tengo metida varias varias formas de operar varias estrategias y luego aquí tenemos la plataforma nuestra está aquí a ver esta es la estrategia la voy a enseñar así rápidamente es una estrategia que tiene está basada en el 15 minutos vale y veis que tiene dos gráficos normalmente a ver os explico para seguir seguir una estrategia lo mejor es seguir tres gráficos vale o sea imaginaros una cosa yo voy a tomar una posición en un 15 minutos vale entonces ¿qué hago? me voy a un 4 horas primero para identificar la tendencia del 4 horas me voy a un horario y miro la tendencia del horario y si me coinciden las dos entonces me voy a 15 minutos y ahí tomo mis posiciones vamos a imaginar que vamos a hacer otra operativa una operativa a más largo plazo me voy a la semana me voy al día identifico las tendencias y luego opero en el horario esto es lo mejor o sea tener siempre no sé hay estas personas que operan en un 5 minutos y están ahí solamente quemándose las pestañas por un 5 minutos es súper agresivo y además te dan muchos errores muchas entradas falsas que al final coges el movimiento antes que el que lo hace en 15 sí pero las veces que te ha dado el error son muchas y esos son muchos puntos en contra que llevas entonces mejor identificar la tendencia en gráfico largo e irte al más corto a operar siempre con 3 gráficos si se pueden meter 4 pues 4 pero al mínimo 3 y con eso la hacéis una un sistema de trading este sistema tiene muchas cosas veis fijaros os digo tiene bandas de Bollinger tiene media de 14 tiene media de 50 tiene media de 100 tiene media de 200 tiene RSI de 3 porque el RSI de 14 lo utiliza mucha gente pero es que el de 14 es como el máximo que hay que utilizar el RSI se puede utilizar mucho más corto y te dan también muchas muchas oportunidades tiene ADX tiene estocástico tiene también velas Heiken Ashi que están aquí en la derecha estas que son muy buenas y luego tiene el MAC con todo eso yo he hecho un sistema que voy a trabajar con él en 15 minutos vale yo los quería explicar pero bueno son las 8 y es difícil ya de seguir si queréis hacerme alguna pregunta y si no si os apuntáis a esto pues yo ya os pasaría todo el sistema y podríamos hacer incluso algún seminario conectaros con mi ordenador y seguirlo durante pues una sesión pues de 9 de la mañana un día 11 o 12 os lo podría explicar con eso luego ya estaríais trabajando tranquilamente aparte de que podíais llamarme cuando quisiera y lógicamente con todo esto se puede hacer un sistema